Hola maestrices, maestros y aprendices. Hoy quería hablar sobre el tema de la regla. Parece que esto evidentemente va a importar más a las mujeres, pero bueno, yo no hago los vídeos en concreto como solo para mujeres. Creo que la información es importante y todo el mundo al final tiene, aunque sea un hombre, tiene una mujer cerca. Así que bueno, quizá ayude, ¿no? Bien, entonces, bueno, quería comentaros el tema de antes de la regla es muy importante observar cómo nos sentimos y así como la información importante es la regla, el momento de la regla es cuando echamos y sacamos y depuramos ya no solo del cuerpo físico, sino emocional y energético. Es decir, es la oportunidad del mes o la oportunidad de tu ciclo de ponerte al día contigo misma. Entonces, vas a aprender a equilibrarte. Es decir, si has tenido un ciclo o un mes muy hacia afuera, te vas a meter hacia adentro. Si has tenido muy hacia adentro, pues te va a apetecer comunicarte, llamar, escribir, etc. Si has estado, a lo mejor, pues trabajando mucho, pues descansar. Que no, creatividad a tope. Entonces, es primero un momento en el que se equilibra todo el ciclo y luego algo muy importante es, según cómo te sientes esos días, ahí tienes la clave de lo que tienes que solucionar, porque es la oportunidad de liberar lo que tengas que liberar. Es decir, lo que has estado aguantando durante un mes y durante todo un ciclo, se te va a mostrar cuando te viene la regla. Desde el día de antes. ¿Qué quiere decir? Que es cuando vemos nuestra sombra. Por eso también es más normal que, a lo mejor, la persona tienda a meterse hacia adentro, a quedarse en casa, porque es una forma de ver la sombra. En el tarot sería un poco el ermitaño, ¿no? Que es el que se mete hacia adentro y mira hacia el pasado y pone luz. Entonces, a las personas también, a las mujeres que os dan arranques, ¿vale? Que dicen, es que está irritable. Es que, ¿cómo se entra que van a ir la regla? No, no es por la regla. Es por tu gestión emocional y la gestión de tu vida. Eso hace que, si estás aguantando cosas que no quieres, el día que te viene la regla, pues, echas sapos y culebras por la boca. Porque ya no puedes más. Entonces, recordar que no es algo matemático. No es, te van a ir la regla, estás que no hay quien te aguante. No. Es según tu gestión emocional. Si tú te encuentras bien, tu gestión emocional es buena, te sientes feliz, tu vida va bien, y no necesitas hacer ningún cambio, así como importante, urgente, pues, tendrás una regla normal y lo único que te ayudará será a equilibrarte energéticamente. ¿Que no? Claro. Irritable, enfadada y también, ojo, cuando de repente es, es cuando quiero dejar a mi pareja, porque cuando tengo la regla de quiero dejar, cuando tal, está mostrando cosas. Si nos vamos más allá, pueden ser cosas de la infancia, de la madre, de los padres, del árbol genealógico, de las mujeres, de tu linaje, algo hay sin resolver. Eso está claro. ¿Vale? Pero bueno, vamos a quedarnos primero en el primer plano, que seríamos nosotras mismas, y es el momento de revisar todo, apuntar qué sientes, qué quieres cambiar, qué no soportas, qué no aguantas, sobre todo observar las emociones, y según esas emociones, qué te lleva a hacer, o qué quieres hacer. Eso es algo que estás, no escuchando, el resto del mes. Así que con esta perlita de conciencia, que espero que os ayude mucho, os dejo. Un beso.